Algunos diarios españoles calificaron la independencia de Cataluña como un golpe de Estado y una decisión sin válidez legal. Los principales medios españoles concentraron su atención en la situación en Cataluña. El diario El País tituló, el Parlamento catalán votó a favor de declarar la independencia en Cataluña y resaltó que con 70 votos, 10 en contra y 2 abstenciones, fue aprobada la propuesta de abrir un proceso constituyente que acabe con la redacción y aprobación de la Constitución de la República. Por su parte, el diario ABC publicó, independencia golpista y sin válidez en el Parlamento y señaló que algunos grupos parlamentarios abandonaron la sala en el momento de la votación. El diario El Mundo, en su titular, dijo, el Parlamento declara la independencia de Cataluña. Resaltó que los votos en secreto de 70 diputados fueron el prólogo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Entre tanto, el diario La Razón tituló, se consuma el golpe de Estado, el Parlamento declara la independencia, señalando que algunos parlamentarios forzaron que la votación fuera secreta para tratar de blindarse ante posibles querellas de la Fiscalía General Española. Y el diario La Nueva España, en su titular, dice, el Parlamento aprueba declarar la independencia. Resaltó que al término de la votación, los diputados que todavía permanecían en la sala se levantaron para cantar el himno catalán, con una mezcla de sentimientos reflejada en sus rostros. Y en la otra cara de la moneda, los principales diarios catalanes no se quedaron atrás y titularon también la histórica noticia. Se refirieron a su independencia y lo que representa la aplicación del artículo 155. La aprobación de la independencia de Cataluña acaparó la atención de los principales diarios de esa región. El diario La Vanguardia tituló, Ruptura, el Parlamento declara la independencia de Cataluña y el Senado aprueba aplicar el 155. También resaltó que en una hora fueron aprobadas en las dos cámaras dos resoluciones inéditas e históricas. Entretanto, el diario El Periódico publicó, Independencia en Cataluña, activado el artículo 155, y señaló que en ese momento la declaración de independencia de Cataluña para la aplicación del artículo 155 de la Constitución era el hecho más relevante. El diario Aracat, con su titular, El Parlamento declara la República e inicia el proceso constituyente, resaltó que los grupos independentistas defendieron sus propuestas ante las acusaciones de los partidos constitucionalistas de estar dividiendo a los catalanes y poniendo en riesgo las instituciones catalanas. Por su parte, el diario Terraza tituló, El Parlamento declara la independencia de Cataluña, señalando que cuando faltaban 33 minutos para las 4 de la tarde, la Cámara catalana aprobó la Constitución de la República Catalana como un Estado independiente y soberano, de hecho democrático y social.